Hola, bienvenidos a Hablemos de. Nuestro invitado en esta ocasión es el director de alto rendimiento del Ministerio del Deporte de Venezuela, Luis Salas. Si te gusta este video, dale me gusta y suscríbete. Hola Luis, ¿cómo estás? Bienvenido. Poco que me hables sobre esa experiencia que significó Tokio 2020. Bueno, saludos, saludos a todos los oyentes. De verdad que, bueno, la experiencia Tokio 2020, una experiencia maravillosa, sobre todo para nosotros los venezolanos que logramos alcanzar el mejor resultado de la historia en unos Juegos Olímpicos, cuatro medallas olímpicas por primera vez se logran, pero además se logran tres medallas de plata y una medalla de oro. Resultado altamente significativo, viniendo esta medalla de oro de quien, sin lugar a dudas, es la mejor atleta amateur de la historia, Guilherme Marroja, cuatro veces campeona del mundo, dos veces bajo techo, dos veces al aire libre y ahora, bueno, doble medallista olímpica, según junto a Adriana Carmona, como las únicas dobles medallistas olímpicas en la historia de nuestro olímpico. Luis, algo importante que mencionabas, la mejor actuación de Venezuela en este juego, y qué mejor que tú, para decirlo, tú que has hecho seguimiento a todos los atletas, no solo en este ciclo olímpico de Tokio 2020, sino que básicamente tu trabajo es llevar un seguimiento, hacerle continuidad a esa labor que ellos vienen realizando. Sí, bueno, gracias a Dios he tenido la oportunidad de ser el jefe de la ruta olímpica, tanto de Río 2016 como de Tokio 2020. Eso me ha permitido hacer un seguimiento, tener un control y seguimiento de cada uno de nuestros atletas. Y bueno, ya percibimos lo que podía pasar en Tokio 2020 a partir de los resultados en los Juegos Panamericanos de Lima. Hay personas que quizá pudiesen estar pensando de que a partir de los resultados en los Juegos Panamericanos de Lima, el resultado en Tokio iba a ser peor, ¿no? Porque Venezuela venía de ganar nueve medallas de oro en los Juegos Panamericanos de Lima, incluso cuando se esperaba más de diez medallas de oro. Sin embargo, la cantidad de atletas que se lograron meter en medallas en los Juegos Panamericanos también, tenemos un cúmulo bien fuerte de atletas ubicados entre los diez y los quince mejores del ranking del mundo. Están así que, bueno, Daniel Ders llega a los Juegos Olímpicos siendo el número uno del ranking olímpico. Yulimar Rojas llega como la número uno del ranking olímpico. Julio Mayora llega con la segunda mejor marca del ranking olímpico. Keido Marvallanilla se inscribe con la segunda mejor marca de totales en los Juegos Olímpicos. Enrique Libario llega con un quinto lugar en el campeonato mundial. Juegos Olímpicos llega también entre las ocho mejoras del mundo, al igual que Narturi Pérez. Entonces, ya más o menos podíamos proyectar de que nosotros piensamos tener tres o más medallas. Incluso nuestra meta fue estar siempre entre tres y cinco. Yo hice una entrevista un día antes de la competencia de Mayora, aun cuando no teníamos ninguna medalla, y hablábamos de esta meta para estar entre tres y cinco medallas, pues no sé, se dieron a cuatro. ¿Pudieron haber sido cinco? Sí, realmente pudieron haber sido cinco. Creo que Enrique Libario quedó muy cerca de la medalla. Antonio Díaz también estuvo muy cerca de alcanzar la medalla, al igual que Juegos Olímpicos y Figueroa. Pero bueno, así es el deporte. O sea, lo que fue ya está. Por eso no lo podemos revertir. Pero algo bien interesante y que no es tan complejo, pero sí hay que hacer mucho control de seguimiento, son los deportes de registro y marca. Quizá no es tan complejo hacer una predicción o una proyección en este tipo de deportes, porque ya vienes perseguido por una marca y una tendencia que te va indicando y que te va orientando en función de él. Fíjate, todos los medallistas olímpicos que tuvo Venezuela, bueno, fueron de registro y marca. Y ya te decía, viene a Daniel Ders como número uno del ranking olímpico, Teidomar Vallenilla y Julio Mayoras con las dos mejores, las segundas mejores marcas de inscripción total previo al evento y Yurimar Rojas, sin lugar a dudas, era nuestra PEDER. Entonces, en este particular, a nosotros realmente no nos sorprende este resultado. Más bien, nosotros pensamos que podíamos haber llegado a cinco medallas porque esa era la meta, de tres y cinco medallas olímpicas. Pero realmente complacido, de verdad que tenemos una delegación bastante fuerte y sin lugar a dudas, creo que con un buen trabajo podemos superar este resultado de Tokio para París 2024. De verdad, no tengo dudas de eso, porque nuestros atletas, nuestros representantes, apenas la que tiene mayor edad, Julio Mayoras del 95, Julio Mayoras del 95, 94. Queidomar Vallenilla tiene 21 años. Daniel Ders, quizás es el mayorcito de todo este grupo. Tiene 36 años, pero bueno, es un deporte que a él no se le ha hecho tan difícil mantenerse por tantos años. Es un ciclo corto, va a llegar con 39. Va a seguir siendo, sin lugar a dudas, el atleta de mayor de Daniel BMX. Lo fue ahorita en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Pero realmente Daniel se mostró en unas capacidades físicas y en una forma física impresionante. Que incluso en el pase, en la fase clasificatoria, en la fase final, ya él había dicho, había hablado un poco de los trucos macabros, del plan macabro, y ya esa era una confianza que él generaba. Y sin lugar a dudas, también los jueces en un deporte de apreciación, cuando ven una leyenda como esta de desenvolverse con sus nobres años, sabíamos que iba a ser bien difícil. Incluso nosotros soñábamos con la medalla de oro. Creo que es una presentación impecable. Y bueno, el representante de Australia, que también alcanzó la medalla de oro, también hizo unos movimientos allí bastante difíciles, bien complejos, con la dificultad que se requería para arrebatarle la medalla de oro a Álvaro. Vamos por partes. Tú conoces el trabajo de Yurimar. Tú conoces lo que Yurimar se pasa, lo que hace. Tú sabes de eso. Tú no estás llegando a la importancia. Ahora, la medalla de oro, todo el mundo la contaba, todo el mundo la pensaba, todo el mundo la accionaba, y todo el mundo la veía posible. ¿Pero esperabas tú un récord olímpico y un récord mundial? Sí, bueno, yo creo que Yurimar estaba preparado para eso. Incluso yo ya había amenazado el récord mundial semanas antes. Ya cuando se prevé en este tipo de escenario, incluso en la Liga de Diamantes, quizá no llega una mejor marca por encima del 543, que tenía ella como mejor registro personal, debido al propio sistema de competición. Si te fijas, la última competición de la Liga de Diamantes tuvo ciertas quejas por parte de varios atletas, debido a que se clasificaban con cinco saltos, y en el último se definía quién era el campeón. O sea, al final, el último salto era el que definía el primer lugar. Quizá esa dinámica de salto no le permitió estar a ella bastante cómoda, ella estaba inconforme desde ese primer salto. Pero sí se prevía que podía batir en cualquier momento el récord del mundo. Desde que ella saltó el 1543, el récord del mundo estaba latente en cualquier presentación. Es tan así que Yulimar abre con 1541 en su primer salto en los Juegos Olímpicos, y ya eso es como que las otras ya quizá pierden la motivación por la medalla de oro, porque ninguna ha saltado por encima de 15 metros esta temporada. Ninguna lo había saltado. Y un dato bien curioso, y es que ninguna atleta saltando por encima de 15 metros en el salto triple había perdido nunca la medalla de oro. Sin embargo, Patricia Mamona, la representante de Portugal, saltó 15-0-1, y bueno, iba a pasar a la historia como la única atleta que ha saltado 15 metros, pero no ha ganado la medalla de oro. El registro más bajo con que se ha ganado el salto triple en la historia de los Juegos Olímpicos ha sido 14-98. 14-98 ha sido el registro más bajo con el que se ha ganado los Juegos Olímpicos, y en las otras ediciones siempre se ha ganado con 15 metros. Todas las personas que saltan 15, por lo general, han asegurado la medalla de oro. Pero bueno, sí estaba latente el récord de Cristian Marr. Días antes a mí me tocó ser el delegado del atletismo venezolano ya en los Juegos Olímpicos. Me tocó asumir todo el tema de inscripción, todo el tema de los lugares de entrenamiento para nuestros atletas, todas de género. Y en conversaciones también con su gobernador Iván, me explicaba de las excepcionales condiciones en que se encontraban. Nunca hablamos del récord, pero ya cuando te hablan con esa seguridad de que andan en unas condiciones extraordinarias, tú dices, bueno, si ahorita andan en unas condiciones extraordinarias, semanas anteriores que saltó 15-43, bueno, me imagino que ahorita está mejor. Entonces ya uno puede aprender un poco, no tanto el récord olímpico, porque el récord olímpico ya en primera instancia se fue. Yo estaba más seguro del récord olímpico que del récord mundial, pero igual también tenía mi cierta seguridad de que también podía batir ese récord mundial porque estaba en la capacidad. Ahora, Luis, eso, hablando de no tanto de Dilimar, que obviamente todos celebramos esa medida, pero se trata, como tú decías, es un deporte en el que tú puedes medir. Pero, por ejemplo, en el caso de Daniel o en el caso de Antonio, que son deportes más de apreciación, esto sin desmeditar a quienes lograron la medalla de oro, lograron subir al podio. A tu juicio, Daniel pudo o mereció ganar esa medalla de oro o Antonio mereció estar en el podio olímpico. Mira, yo creo que sí, Daniel, pudo haberse ganado la medalla de oro. Y como él mismo lo dice, yo creo que a cualquiera de los dos que le hubiesen dado la medalla, no hubiese habido objeción. Quizá uno, por su sentimiento, por ser venezolano, uno hubiese querido que la medalla de oro se quedase en casa. Y iba a ser un momento aún mucho más histórico, que en un mismo día Venezuela no solamente alcanzara una medalla, sino dos. Algo que también iba a ser inédito en el deporte venezolano. Sí, yo creo que Daniel pudo haber ganado la medalla de oro. Igual, con la medalla de plata, también creo que hizo un desenvolvimiento bastante favorable para Venezuela. Yo creo que los trucos y las ejecuciones que hicieron ambos atletas, tanto el representante de Australia como el representante venezolano, creo que estaban a la altura y estaba para cualquiera de los dos. Lógicamente, es un deporte de apreciación y los jueces se inclinaron hacia el representante australiano. Daniel, en conversaciones propias con el atleta, me ha dicho que estaba conforme con la decisión, que estaba también para cualquiera de los dos. Y de verdad, yo comparto su apreciación. Muchos venezolanos te van a decir que sí merecía la medalla de oro, pero bueno, esto no es un tema de sentimientos, realmente es un tema de elementos técnicos y de ejecuciones que a veces algunos no comprendemos. Pero realmente creo que para cualquiera de los dos estaba la medalla de oro y creo que estoy conforme, estoy conforme realmente con la decisión. En el caso de Antonio Díaz, creo que el representante estadounidense hizo también una ejecución extraordinaria. Antonio también mostró un catá bastante limpio. Antonio venía de ganar la medalla de oro al representante estadounidense, a los dos panamericanos de Lima, pero bueno, todos sabemos que cada competencia tiene su toque, cada competencia, el atleta se presenta de una forma deportiva distinta. Es muy difícil estar siempre en la misma forma deportiva. Esta vez el representante estadounidense también creo que hizo un muy buen catá, un catá bastante limpio. No hubo objeción por parte de nuestro equipo técnico, al menos de su entrenador, ni de la federación, ni el propio Antonio Díaz. Creemos que fue una victoria bastante merecida por el representante estadounidense. que al final pudo vencer a Antonio después de haber sido derrotado por nuestro representante de los panamericanos de Lima, que nosotros pensamos que podía haber darle un plus para el representante venezolano, pero no fue así. El representante estadounidense no se admilanó en relación a esto y hizo un catá de verdad extraordinario. Sí, hablábamos entonces en todo caso, bueno, ya hablamos de de Antonio, de Daniel, de Gimmar, de esas merallas y de esos diplomas. ¿Qué pudiéramos o qué me podrías decir tú, por ejemplo, de otros casos, digamos, el boxeo o el voleibol? El boxeo es probablemente uno de los deportes que mayor arraigo tiene, que mayor marchificación tiene en Venezuela y que obviamente llevábamos a Joel, que venía de ser medallista de plata del Río 2016. Es así, bueno, con el boxeo nosotros tenemos altas expectativas. Joel Funol salió contra el representante de Japón, una pelea bastante pateja. El representante japonés también no 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 tuvo ese quizá ese temor de enfrentar a un medallista olímpico. Ahí yo en conversaciones con Joel, con el cual tengo una amistad pero muy muy grande, pero mucho o sea, por encima del deporte tenemos muy buena comunicación y yo hablando con él, bueno, le comentaba que quizás se quedó muy parado en el centro del ring, no hizo ese boxeo clásico que él realiza en el amateur, que gira un poquito la cuerda, trabajar más los pasos laterales, mostró un boxeo un poco más profesional desde la preparación del boxeo profesional, que pelea más en el centro del ring, que va más al combate y a la pegada y este tipo de boxeo amateur es más al marcaje, es más quizás no pegar tan duro pero pegar donde tú puedas marcar y bueno, mantenerte en movilidad, fue lo que aprovechó el representante de Japón y realmente el representante venezolano hizo un esfuerzo extraordinario, pero yo creo que hizo una pelea también un poco equivocada al plantarse en el centro del cuadrilátero, incluso, como te digo, conversé con con el propio Joel, le manifesté cuál era mi opinión y sí, él también estaba consciente de que quedó un poco dentro en el centro del ring y le faltó un poco más de movilidad, sin embargo, yo creo que la pelea estuvo bastante, bastante pareja, pero bueno, íbamos contra los representantes, los en la casa y eso al final inclinó un poco la balanza. En el caso de Nalek Korbach, aquí realmente yo sí, aquí no con un tema de nacionalismo, no, creo que yo vi ganar al representante venezolano, tuvo siempre la iniciativa en el combate, es algo que venían premiando en los dos olímpicos, quien llevara la iniciativa en cada uno de los asaltos, creo que es la única decisión de los jueces, quizás en todos los Juegos Olímpicos o una de las decisiones de los jueces en todos los Juegos Olímpicos donde realmente no me siento conforme, creo que la victoria debe haber sido para el representante venezolano, sin embargo, no fue así, se la cedieron al rival y en el caso de Grismar Cardoso, ahí sí creo que también perdimos la pelea, nuestra representante bueno, bien aguerrida, quizás regalaba un poco de estatura, la rival era un poco más alta, pero creo que con un poco más de trabajar los elementos laterales cuando este tipo de rivales son así que te superan estatura para poder llegar al combate cuerpo a cuerpo y no trabajar tanto la distancia porque el rival al ganarte en la distancia con la longitud de los brazos te va a mantener con puro y no va a permitir que tú entres en el cuerpo a cuerpo. Luis, importante, bueno, la mejor actuación de Venezuela en un acuerdo político e incluso Venezuela logró superar a países que se pensaban iban a estar por encima incluso dentro de la misma región como fue el caso de Argentina, como fue el caso de Colombia. Chile, Perú no lograron medallas en estos Juegos. Pongo que tú me cuentes en función, no digamos hacer una comparación de Venezuela con otras naciones de Latinoamérica aunque que no dejaría de ser válida pero en este caso ¿cómo pudiste ver tú América Latina en estos Juegos Olímpicos? Mira, yo creo que América Latina en estos Juegos Olímpicos disminuyó la cantidad total de medallas alcanzadas con relación a los Juegos Olímpicos de Río 2016. Una de las principales razones, bueno, no estabas en tu curso horario en Río 2016 y todos los países de América le fue bastante mejor, estabas en un uso horario en el continente americano, no te iba a costar tanto al proceso de adaptación. Si nosotros nos fijamos en el cuadro general de medallas que pones a ver de los cinco primeros países, tres corresponden al, dos corresponden al continente asiático, los que ocuparon el puesto número dos los representantes de China y el puesto número tres los representantes de Japón. El Comité Olímpico ruso ocupó la quinta posición, sin embargo Rusia tiene una gran porción de su territorio que es frontera con países del continente asiático, hay una gran parte de Rusia que colinda con el continente asiático y otra gran parte de Rusia que colinda con el continente europeo, entonces pudiésemos decir que los cinco primeros puestos de entre los cinco primeros lugares del medallero olímpico, tres se encontraban con relación directa con el continente americano y por ejemplo el puesto número dos y el puesto número tres como habitualmente Gran Bretaña por ejemplo siempre había estado por encima de Japón esta vez bueno Tokio, Japón por ser sede llevaba también un plus cada vez que un país se organiza unos juegos por lo general sube hasta un 20% de su producción de medallas quizá estos son elementos que influyen bastante se esperaba una buena participación de estos países en los juegos olímpicos pero bueno parte primero donde se realizaron la pertenencia al continente asiático y segundo ellos por ser sede con relación a la comparación de Venezuela con otros países para nosotros fue extraordinario nosotros como delegación nos ubicamos en el puesto 46 sin embargo es necesario también destacar Venezuela como tú lo dijiste se ubicó por encima de países como Colombia se ubicó por encima de países como México por encima de países como Argentina países que tenían 3, 4, 5 e incluso hasta 6 veces más delegación que mayor cantidad de atletas participando en estos Juegos Olímpicos que Venezuela uno de los principales indicadores que tomaban como referencia muchos analistas deportivos fueron la cantidad de atletas clasificados y yo creo que siempre va a ser importante clasificar la mayor cantidad de atletas creo que nosotros siempre debemos ir hacia eso es un plus que le da a la delegación sin embargo la cantidad de atletas que tú logras clasificar o no el Juegos Olímpicos tampoco te va a definir la proyección que tú tengas de algún tipo de resultado creo que Argentina llevó una de las delegaciones más amplias en su historia al igual que México también llevó una de las delegaciones más grandes en su historia y alcanzaron resultados que no se corresponde con la tendencia que venía sucediendo en otros Juegos Olímpicos como en Río que tuvieron una buena cosecha de medallas en ambos países incluso Colombia entonces esto te indica pues creo que la cantidad de atletas clasificados es un valor bien importante hasta que inician los Juegos Olímpicos bueno me clasifiqué con 200 atletas y ahí logré vencer una meta pero ya una vez que inician los Juegos Olímpicos ya no son tanto los 200 atletas sino las opciones reales que tienen tus 200 atletas de estar o de alcanzar algún resultado importante y cuando me refiero a un resultado importante estoy hablando de diploma Olímpico y estoy hablando de ubicarse entre los 3 primeros o los 4 primeros lugares como el caso de los deportes de combate y poder subir al polio entonces en este particular nosotros súper orgullosos además por todos los diversos temas que hemos pasado acá en Venezuela para poder llegar a una competencia nosotros para poder llegar a diversas competencias en Colombia o debemos ir por tierra hasta Cúcuta hasta San Cristóbal y a San Cristóbal pasar la la frontera y después llegar a Colombia por una competencia o debemos ir a Panamá y de Panamá a aterrizar en Bogotá o Medellín o debemos ir a Santo Domingo República Dominicana y llegar a Medellín o Bogotá o sea son temas que bien o mal afectan el desenvolvimiento del atleta porque antes tú te ibas en un vuelo directo de aquí a Medellín dos horas dos horas y media tres horas cuatro horas hasta Bogotá y fino hacia una sola escala pero si tomamos en cuenta que tú tienes que estar cuatro horas antes en un aeropuerto entonces aquí tienes que ir a otro país y hacer escala y a eso va me manda un poco todo el proceso de recuperación del atleta que es bien delicado porque es un proceso que va planificado y que de alguna u otra forma te diga ahora esto es para ir a Colombia para ir a Japón o para ir al continente asiático para ir a Europa debe ir igual a Panamá Panamá México o Panamá México España España conecta con cualquier otro país de Europa y esto van a vicisitudes que tienen que pasar nuestros atletas en todo este proceso para poder llegar a la competencia entonces cobra muchísimo valor todo lo que lograron hacer nuestros chamos y ese es todo un proceso que quien lo está viendo probablemente en televisión en esos 5 10 15 minutos que el atleta está en competencia no conocen porque nadie y es algo que hemos conversado varias veces y es que la competencia no son esos 5 o esos 10 minutos es un proceso de 4 8 12 16 años incluso toda una vida para poder llegar allí eso es correcto y fíjate una de las principales molestias de algunos atletas fue que a veces o eso no sucedió algunas personas cuando tuvimos las primeras presentaciones de nuestros atletas en Venezuela y no llegaban ni siquiera a un diploma olímpico ya comenzaban a decir que fueron a pasear que tal los atletas venezolanos y bueno uno como experto en la materia más o menos uno sabía a qué altura podían llegar a comenzar a llegar los diplomas a cualquier altura de la jornada podían comenzar a llegar las medallas pero que incómodo que los propios venezolanos comenzaran a destruir los atletas a destruir no porque realmente para la gran mayoría después fue como un extra tratar de demostrar como ese efecto de resiliencia a cada uno de esos que estaban criticando bueno que realmente estaban equivocados porque el atleta venezolano se había presentado en unas extraordinarias condiciones y estaban dando lo mejor de sí por Venezuela y realmente para nosotros fue maravilloso cuando comenzaron a llegar ya los resultados por medio de Enriquelli por medio de Youth Lady comenzaron a llegar los diplomas olímpicos y ya cuando cae la primera medalla olímpica el ánimo se va mucho más por arriba si yo te puedo decir que por ejemplo el ánimo en la villa en la instalación donde estaba Venezuela en la villa olímpica realmente el ánimo estaba pero muy muy alto muy alto o sea jamás había visto yo una delegación venezolana tan compenetrada y realmente creo que uno de los principales actores de este ánimo que hubiese sido de nuestra delegación venezolana se ve a dos grandes figuras como realmente uno la presencia de nuestro campeón olímpico Rubén Limardo realmente se comportó como todo un líder siempre motivando a nuestros atletas lamentablemente bueno se despidió en el primer combate pero realmente Rubén se comportó como lo que es como un líder siempre aupando a cada uno de nuestros atletas y también bueno la presencia de Julimar creo que en cada momento que se encontraba algún representante venezolano siempre estaba siempre estaba dispuesto a hablar con ellos incluso en la jefatura de misión cada vez que se reunía o se encontraba con algunos atletas allí en el servicio médico compartía algunas ideas algunas experiencias y siempre los aupaba yo creo que estos dos referentes campeones olímpicos hoy por hoy tanto Rubén como Julimar ayudaron muchísimo a mantener el ánimo aún cuando comenzaron a ayudar a hacer las críticas los primeros días de competencia y yo siempre lo voy a manifestar toda mi admiración para Rubén creo que es un atleta extraordinario y a pesar de que no le fue como se esperaba en estos Juegos Olímpicos sigo confiando plenamente en él y creo que para París 2024 lo vamos a tener presente como un atleta evaluar siempre es bueno tenerlo en la delegación con ese ánimo y esa confianza que le inspira a nuestros atletas y bueno por ahí andaba un video de Julimar hablando con Rubén y toda la admiración de Julimar eso te dice mucho de lo que representa Rubén Limar para nuestra delegación y lo que es capaz de incidir e influir yo lo decía en una entrevista con unos compañeros nuestra delegación va a tener el ánimo según como lo tenga Rubén y de verdad se comportó a la altura extraordinario siempre estuvo ahí presente y consecuente y bueno nada ahí se dieron los resultados y él es parte fundamental Luis poco para este segmento en el que hablamos sobre Venezuela no es pronto hablar sobre qué podemos esperar en París 2024 sobre esta delegación nacional que obviamente yo creo que vaya en busca de mejorar ya lo histórico hecho en Tokio si hermano yo creo que primero es una tarea nosotros siempre nos hemos propuesto de que estamos al frente de la ruta Tokio 2020 yo decirte que en estos ciclos olímpicos que hemos estado al frente de la ruta de los Juegos Olímpicos tanto de Río como de Tokio hemos tenido los mejores resultados de la historia siete medallas olímpicas algo que nunca se había logrado Venezuela nunca había logrado siete medallas olímpicas en dos ciclos consecutivos nosotros como equipo de trabajo junto a cada uno de los técnicos y los atletas que son quienes realmente terminan de dar el logro para Venezuela hemos tenido esa oportunidad de estar acá pero sin embargo nosotros nos seguimos planteando para Tokio un mejor resultado incluso aún del que tuvimos acá para París incluso un mejor resultado que el que tuvimos ahorita en Tokio 2020 ¿cuáles son los elementos que nosotros nos basamos para esto para París 2024 tú vas a tener una cátedra en Echandía campeona olímpica de la juventud ya con un nivel de madurez bastante sólido la muchacha que tuvo campeona olímpica en el año 2018 que tuvo un desenvolvimiento extraordinario que tú van a también de clasificar a los regos olímpicos de Tokio 2020 ¿por qué no se clasificó? lamentablemente Venezuela cayó en un proceso de doping donde dos atletas llegaron al tope de 10 sancionados que es el permitido para tener una delegación y ahora con estos dos atletas bueno me voy a reservar el nombre para preservar también su integridad con estos dos atletas que salieron positivos en el año 2020 Venezuela llegó a 10 en la selección de levantamiento de presas en todo el ciclo y por tanto ya teniendo 10 eso te condicionaba a llevar el 50% de la máxima capacidad Venezuela podía llevar hasta 100 el 100% eran 8 y solamente se le permitió llevar 4 atletas por lo que todo de las sanciones de dopaje que está imponiendo la IWF y por eso bueno Catherine Echandia Yanuke Espinosa también tenía opciones reales de ir a los Juegos Olímpicos Jesús, Trompo González no pudieron estar presentes y se ubicaron los cuatro mejores representantes y vaya que de ese envolvimiento tuvo el levantamiento de pesas los cuatro atletas con resultados extraordinarios dos diplomas olímpicos y dos medallas olímpicas y dos medallas de plata las dos medallas de plata amenazaron incluso las medallas de oro Julio Mayor intentó hasta al final arrebatar la medalla de oro al representante chino quien es el mejor atleta de levantamiento de pesas en el género masculino Ligra por Ligra sin lugar a dudas y que Omar Vallenilla también intentó hasta última instancia arrebatar la medalla de oro pero bueno siguiendo el contexto de lo que me preguntaba de la proyección con París 1024 y ahora comienzo con Catherine Echandia una muchacha con unas proyecciones increíbles para todos los olímpicos también vamos a tener a María Jiménez la otra campeona olímpica de la Juventud en Buenos Aires en 2018 del judo aparte del judo es un deporte que ha venido dando resultados extraordinarios un deporte que tiene como principal punta de lanza Luis Mar Rodríguez y Ange Calibario Karen León son atletas que aún podemos seguir contando con ellas tres para un próximo ciclo olímpico yo creo que pudiésemos sumar a esta atleta María Jiménez la actual campeona olímpica de la Juventud otra atleta que también se va a presentar en extraordinarias condiciones mucho más madura a su tercero Juegos Olímpicos pero a su segunda participación va a ser Robeilis Peinado Robeilis aunque todavía es una atleta con 23 años 22 años pero 22, 23 años es una atleta que desde el año 2003 ya está en la élite mundial en el 2013 se corona campeona del mundo ella tiene todas las medallas habidas y por haber solamente le falta la medalla olímpica ha sido campeona mundial ha sido campeona suramericana bolivariana ha sido campeona ha sido medallista ha sido pedo en podio en la liga de diamantes ha sido medallista mundial en el año 2017 cuando alcanzó la medalla de bronce ha sido subcampeona mundial ha sido subcampeona olímpica de la juventud todas las medallas que puedan haberse soñado en el ciclo olímpico las tiene Robeilis Peinado solamente esperamos que logre concretar para el año 2024 la medalla olímpica y como te dije anteriormente tenemos nuestros tres nuestros cuatro principales referentes que han sido los cuatro medallistas ahorita en Tokio 2020 Daniel Ders con 36 años mostrando unas condiciones físicas extraordinarias Julio Mayora va a llegar con 28 29 años a los nuevos olímpicos una edad a la cual hay una maduración bien importante para el levantamiento de pesas que Yolimar Vallenilla va a llegar con 24 años Yolimar Roja va a llegar con 28 29 años fíjate que Yolimar va a llegar con 28 29 años en busca de su tercera medalla olímpica y a los 28 años ya Catherine Ibarguen iba por su segundo un poco para generar ese morbo que existe en el Santo Cris que son grandes amigas las representantes venezolanas y las representantes de Colombia quizá en el momento de la competencia eso no se no se refleja mucho porque bueno están allí en el hecho competitivo pero creo que una competición bien sana es una atleta también que yo admiro mucho a la atleta colombiana Catherine Ibarguen extraordinario ser humano pero bueno nosotros tenemos también una representante en este género y en esta prueba que está para grandes cosas incluso por encima de lo que ha logrado creo que Yolimar pudiese ser la primera mujer en la historia en saltar por encima de 16 metros y no es una digamos no es una no es una falacia no es un sueño no es retórica para adornar un poco el discurso es algo que está real ella cometió creo que en el salto número 5 un foul que se fue por encima de los 16 pero 16 15 16 20 metros ahorita no es los olímpicos entonces no es descabellado con esa marca y primeramente bueno tiene todas las condiciones y el somatotipo ideal para este tipo entonces mira teniendo en cuenta todos estos atletas que te han mencionado que solamente es una par hay que destacar que van a surgir otros atletas y Lady Figueroa va a seguir intentando la medalla olímpica ya ya estuvo presente en Río ya tuvo su domo olímpico acá en los Juegos de Tokio y creemos también que va a seguir con una muy buena proyección de cara a París 2024 ya insistimos también hay una buena camada que se viene levantando con el boxeo venezolano el boxeo siempre va a ser una referencia para nosotros el deporte olímpico el deporte con más medallas olímpicas en nuestra historia y creemos que también va a tener una representación digna para los Juegos Olímpicos de París 2024 a pesar de que es un ciclo bastante corto la gente dice bueno faltan tres años para los Juegos Olímpicos de París pero realmente faltan dos años y medio porque casi el año de diciembre de 2021 quizás no se cuenta y luego los dos años dos meses previos para para cerrar la clasificación entonces no es tan así que faltan tres años quizás realmente son dos años árboles de clasificación en algunos deportes que ya comienzan ahorita en el mes de septiembre como el ciclismo de pista el ciclismo BMX comienza la clasificación también en el tiro con arco ya comienzan a acumular puntos para París 2024 entonces quien crea que los Juegos que la clasificación comienza en el año 2023 en el año 2024 está equivocado pues la clasificación a París comienza desde ya una vez finalizados los Juegos Olímpicos de Tokio en todo claro y además como tú decías no son no son tres no son dos años un tiempo muy corto porque ya tenemos a la vuelta en la esquina los bolivarianos y cuando comienzan los bolivarianos básicamente los centroamericanos y los sudamericanos son prácticamente en uno la diferencia son dos tres meses lo veo de esta manera entonces básicamente sí probablemente te juega a favor ese calendario pero también puedes jugarte en contra porque obviamente es una exigencia física que vas a tener de manera rápida en poco tiempo es correcto fíjate que la lectura que das es tal cual quizá pudiese afectar algunos deportes porque este ciclo va a venir cargado de competencia este ciclo vamos a tener incluso bolivarianos suramericanos y centroamericanos quizá en el mismo año para 2023 única y exclusivamente dejarlo para los dos panamericanos como evento central pero el inicio del ciclo para el 2024 es un ciclo cargado de muchísimas competencias aunado a esto de que en bolivarianos muchos bueno en bolivarianos no se otorgan puntos al ranking olímpico pero es un deporte es un evento que te sirve de preparación para los Juegos suramericanos donde muchos deportes se otorgan puntos te sirve para los Juegos centroamericanos donde también se otorgan puntos en algunos deportes para los Juegos Olímpicos de París 2024 pero además en ese mismo año vas a tener procesos de acumulación de puntos a ranking olímpico en deportes como te insisto en el ciclismo pista en deportes como el atletismo que ya comenzarían a correr todo el proceso de clasificación de cara a los Juegos del 2024 entonces aunado a cada uno de los procesos clasificatorios bien específicos por deporte vas a tener esta cantidad de Juegos se requiere de una preparación de una base física excepcionales para poder soportar todo lo que tiene que ver con estos elementos y además buscar resultados creo que todo atleta siempre se presenta con la convicción de dar un excelente resultado cuando este tipo de eventos se trata cuando son Juegos Bolivarianos Suramericanos cuando son eventos del ciclo olímpico porque realmente es como un momento donde toda Venezuela está pendiente de sus atletas no es lo mismo cuando hay un evento aislado por ejemplo un campeonato mundial único y exclusivamente de béisbol de karate o de cualquier otro evento cuando son Juegos multidisciplinarios creo que hay un extra de ese patriotismo que tiene nuestro atleta venezolano y cuando digo un extra es porque siempre está presente el patriotismo en ello pero cuando estamos en este tipo de eventos como que sentimos mucho más la bandera y el hecho de estar en delegación también genera un plus bien importante desde el punto de vista de la motivación Luis tú fuiste un privilegiado de poder estar en Tokio 2020 primero por la oportunidad por tu trabajo y segundo porque fueron unos juegos atípicos fueron unos juegos sin público fueron unos juegos donde todo el acceso fue bastante controlado producto de la pandemia del COVID-19 y tú bueno fuiste de esas personas que tuvo ese privilegio de estar aquí cuéntame un poco cómo se vivieron esos juegos desde adentro cómo manejar ese tema de la bioseguridad cómo manejar ese tema del distanciamiento social pero sin hacer sin quitarse el calor humano que era necesario para que los atletas pudieran dar el todo en esas competencias realmente bueno el calor humano siempre estuvo presente con todas las medidas de bioseguridad creo que la organización de estos juegos olímpicos estuvo bastante buena quizás no excelente por todo el tema del condicionamiento producto del COVID-19 que quizás pudieron afectar una que otra acciones pero realmente la cantidad de personal que estuvo en la villa la cantidad de personal médico la cantidad de voluntarios Japón realmente no está en contratar y en solicitar la cantidad de voluntarios que requería este tipo de eventos bajo las condiciones bajo las cuales se estaban celebrando en ningún momento se permitía que las personas anduviesen por las distintas áreas de la villa deportiva sin el tapabocas garantizaron todas las medidas de esparcimiento también para que el atleta no tuviese necesidad de salir de la villa los gimnasios de musculación de preparación física también estaban acordes a las exigencias la villa era bastante amplia sobre todo para aquellos atletas corredores que tenían que salir a hacer kilómetros sobre todo los medios fondistas los fondistas en el caso del atletismo en el caso de algunos atletas de ciclismo que se quedaban allí en la villa pudiesen hacer recorridos internos porque fue de ser una de las grandes preocupaciones de la organización cómo garantizar que estos atletas no tengan que salir de villa quizá a entrenar o quizá hacer algún tipo de turismo se garantizaron muchísimos elementos creo que desde este punto de vista Japón garantizó y supo prever todas las posibles opciones para que los atletas permanecieran en la villa en la zona mixa donde también se desenvolvían los periodistas la zona internacional también cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad y yo creo que fueron elementos bien importantes algunos pocos casos que se dieron al atleta que lograron salir de la villa y no iban a una competencia no iban a un evento al parecer estaban de turistas los atletas si no mal no recuerdo de Georgia que fueron expulsados de la villa olímpica Venezuela gracias a Dios no tuvo ningún tipo de contratiempo ni de indisciplina con ninguno de nuestros atletas y como te lo dije hace un momento creo que el ánimo de nuestros atletas venezolanos y el enfoque que ellos tenían en buscar un resultado histórico no les permitió no les propició salir de la villa sino bueno estar enfocado en cada una de sus competencias y creo que lo más extraordinario de todo esto fue el recurso humano realmente el japonés es una persona bastante atenta y eso bueno te hacía tener mucha más conciencia de que no solamente estabas enfrentando unos Juegos Olímpicos con COVID-19 sino que también te permitía entender un poco por la posición de esa persona que te estaba atendiendo que te hablaba no solo como un simple ser humano sino que te hablaba en nombre también de millones de japoneses que estaban a favor de estos Juegos Olímpicos y que muchos se acercaban a la abundancia a la cercanía de la vida únicamente para saludarlos porque no tenían acceso como público a los eventos entonces las únicas opciones que ellos tenían de ver a los atletas a los representantes a los entrenadores de cada comité olímpico nacional era estar cerca de la entrada y desde allí uno saludaba al público japonés pero realmente sentimos en cada uno de los voluntarios que eran los más cercanos a nosotros y cada uno de los compañeros que atendían en el comedor que hasta mantenían los aseos personales en cada una de las habitaciones sentimos realmente la gratitud del pueblo japonés y que realmente son personas bastante disciplinadas con mucha humildad con mucha modestia siempre dispuesto a atenderte con la mejor sonrisa creo que una de donde se quedó a deber en el momento político fue el tema de transporte pero el tema de transporte también es un tema bastante delicado primero porque se llegó a ver humedad hasta por encima del 66% de humedad y temperatura por encima de los 34 grados esto cuando tú le sumas estar parado 20-30 minutos esperando un autobús ya cae como en desesperación y muchas personas ya cuando llegaba el primer autobús y quizás por mantener la bioseguridad tienes que dejar un puesto de por medio en algunos momentos en algunos momentos los atletas se lograron montar y quizás se rompió un poco ese tema de la bioseguridad y el buce iba full pero quizás fue el único momento o el único talón de alquiler que pudo que pude haber percibido los juegos creo que el tema transporte allí no sé que un poco el tema de bioseguridad porque en algunos elementos como te lo digo el autobús iba a la capacidad que daba y se debió haber mantenido todo un elemento de distanciamiento físico el comedor extraordinario realmente garantizaron todo el tipo de comida también según la cultura hay culturas de por ejemplo muchos de los africanos que no eran vegetarianos otros los musulmanes que no podían comer carne roja y así cada cultura se le respetó su tipo de alimentación había comida para asiáticos comida para frutanos comida de mundo que era esta tesis papas fritas hot dogs hamburguesas y todos lo que tenía que ver con frutas frutas helados realmente todos estos elementos Japón los supo garantizar en el tema de la alimentación mira Luis Tokio 2020 no termina y es que dentro de poco vienen los juegos paralímpicos pero correcto más allá de este punto estos juegos de Tokio trajeron consigo muchas innovaciones está bien no tuvieron público por razones ajenas a ellos por razones ajenas a todo el mundo y no más criticable por el contrario para muchos estos juegos fueron una luz de esperanza y así se lo llamó los juegos de la esperanza si es posible que el mundo se regule en un solo sitio y si es posible levantar la bandera de los pueblos la bandera de la unión pero más allá de eso hubo deportes como el karate que creo que todos esperábamos verlo en algún momento en unos juegos olímpicos el skateboarding y así hubo varios deportes que estuvieron allí ahora hay algo muy importante a este punto Tokio baja el telón y le da la bandera a París ¿qué podemos nosotros esperar de París? ¿cuáles van a ser esas innovaciones que hasta el momento tú pudieras decirnos que nos van a traer París? ¿en qué se va a diferenciar París a Tokio? bueno fíjate en primera instancia creo que lo del karate sorprendió a muchas personas realmente aunque ya se había entredicho de que el karate pudiese correr riesgo de su participación en los gols no es hasta el día en que se determina que el breakdance comienza su andar a partir del domingo en Tico África y al karate y al karate no van a seguir es un deporte con muchísima influencia a nivel mundial sin embargo yo creo que el arbitraje en estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020 dejó muchísimo que desear también lo digo porque bueno hubo una representante venezolana como Claudimar Garcés que a mi parecer también se vio perjudicada por este tipo de arbitraje que no no lo vi bastante no lo vi bien acertado y si si fuese sido en un deporte como el comité también dice bueno está bien un deporte de agresización figuras y eso pero en un deporte como el katá una actividad una disciplina como el katá pero en el comité que las acciones son más marcadas que son un poco más observables medibles allí creo que la organización quedó un poco a deber que otros elementos que quizá la gente con un corriente quizá no comprende mucho de que como una persona que cae al suelo resulta ser la ganadora bueno un deporte que no permite tampoco el uso extremo de la fuerza que los golpes deben ser comedidos entonces ese tipo de acciones quizá no venden mucho para efectos de público y todo eso lo está evaluando el comité olímpico internacional hay todo un equipo de marketing de redes tú debes conocer mucho más que eso entonces para la persona con un corriente dice bueno no me gusta este tipo de deporte donde el que golpea muy fuerte resulta perdedor y se resulta amonestado entonces el otro que recibió el golpe que cayó al suelo es el que le levantan la mano ese tipo de acciones que la mayoría de la gente no comprende tiende a juzgar entonces al juzgarla no te la compran entonces al no ser rentable para el comité olímpico internacional al no ser rentable para para la televisión ya por ahí vas perdiendo porque realmente estos Juegos Olímpicos vendieron muchísimo y explotaron todo el tema de mercadeo desde el punto de vista de las redes desde el punto de vista de las transmisiones porque ya te habías perdido una gran cantidad de recursos que pudieron haber ingresado por medio del turismo por medio de cada una de las entradas a cada uno de los espacios deportivos al no tener público y al no tener turismo bueno era una cantidad de dinero importante la que ibas a perder y bueno Japón no se el comité organizador o el comité olímpico internacional no se podía dar el lujo de tener un deporte que iba a ser cuestionado por muchísima gente pero que quizás nosotros los que estamos y nos mantenemos en el medio conocemos y sabemos que el carácter funciona de esa manera que es un deporte marcial donde hay que tener cierta estar conmedido en ciertas acciones de fuerza para no agredir de forma más allá de lo físico al contrario eso uno lo entiende como técnico pero es una cuestión que no todos las personas que quizás no tienen ese seguimiento constante lo entienden y ahí es donde queda de ver un poco el carácter ahora esto lo hace salir de los Juegos Olímpicos de París 2024 al igual que el de Juegos y Sobol que se veía como una sola disciplina Sobol para el género femenino Béisbol para el género masculino es un deporte que por lo general se juega en América y Asia quizás Europa no tiene tanta trascendencia Francia como organizador de estos juegos no tiene trascendencia en estos deportes como Béisbol y Sobol y era una lógica que podían salir Japón logró su cometido Japón incorporó el Sobol en los Juegos Olímpicos y alcanzó la medalla de oro en el Sobol e incorporó el béisbol en los Juegos Olímpicos y alcanzó también la medalla entonces ellos se trazaron bien su plan vieron dos opciones de medalla de oro importantes y así para ello trabajaron y bueno la lograron ¿qué otro cambio nos trae París con relación a Tokio? fíjate para los Juegos Olímpicos de Tokio participaron 11.100 atletas para París se estima que participen 10.500 es decir vamos a tener 600 atletas menos en los Juegos Olímpicos de París en los Juegos Olímpicos de Tokio se realizaron 339 eventos para París van a participar se van a participar en 329 va a haber 10 eventos menos aumenta el número de atletas de competiciones y de pruebas mixtas o sea de hombres y mujeres en Tokio se realizaron dos mixtos se tiene previsto que para París 2024 se realicen 22 por primera vez en la historia va a haber una va a haber una equidad en cuanto a al género y a la participación de los distintos géneros va a haber 50% de participación femenina 50% de participación masculina 11 deportes bien afectado su participación en los Juegos Olímpicos ya que les reducen la cuota de participantes de deportes en los que Venezuela va a tener una afectación porque bueno el levantamiento de pesas que tenía 14 divisiones ahorita en Tokio 2020 va a tener 10 para los Juegos Olímpicos de París 2024 5 masculinos 5 femeninos aún no se define cuál va a ser cuál va a ser la división el boxeo sigue teniendo sus 13 eventos solo que en Tokio se realizaron 8 masculinos y en París se van a realizar 7 masculinos y en Tokio se realizaron 5 femeninos y ahora se van a realizar 6 aumenta un evento femenino en boxeo una división perdón en boxeo y aumenta y disminuye una división en masculino ¿por qué afecta esto a Venezuela? simplemente porque el 100% de las medallas olímpicas que ha logrado Venezuela ha sido con el género masculino las 7 medallas olímpicas que posee Venezuela han sido con el género masculino y esto lógicamente trae una afectación para nosotros quizá en el género femenino aunque hemos tenido representantes como Carla Marido que dio un diploma olímpico en la primera presentación del boxeo femenino es un instrumento muy positivo para nosotros pero realmente Venezuela tiene su fortaleza y esto para nadie es un secreto la historia olímpica y el medallero olímpico venezolano no miente el boxeo venezolano sobre todo el masculino es el que ha dado los mejores resultados para nuestro país en el atletismo la afectación se ve en que se elimina la prueba de 50 kilómetros de marcha es una prueba donde Venezuela ya haya tenido representantes por medio de Jeremán Salazar marchista del estado Carabobo en Vela se elimina la clase fin esta fue la clase donde participó nuestro atleta Andrés Laje donde se clasificó para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 bueno lamentablemente no vamos a poder ver a Andrés en esta clase en los Juegos Olímpicos de París 2024 otro deporte el Judo disminuye en 14 las cuotas para participar en los Juegos Olímpicos del París 2024 esto me imagino aún no 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 determina cómo va a ser el proceso de esa 14 disminución solamente se orientó de que el Judo va a tener 14 plazas menos ahora le toca a la Federación Internacional de Judo organizar cómo sería ese proceso bueno me imagino que va a ser quizá un atleta menos por división o quizá quizá quitar algún cupo a un cupo o los cupos a cada continente pero creo creo que nos van a gustar la manera de hacerlo más equitativo la gimnasia tanto artística como rítmica también se produjeron cierta disminución de la cuota en el ciclismo pista también se bajó la cuota igual en el remoto entonces hubo disminución de en cada uno de los deportes hubo presente en los Juegos Olímpicos de Tokio a a a a menos en la gimnasia en la gimnasia tuvimos presencia en los Juegos Olímpicos de Londres en los Juegos Olímpicos de Río en los Juegos Olímpicos con una atleta extraordinaria como lo fue Jessica López que en Río se volvó dos diplomas olímpicos mira importante además de eso que hablamos de 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 ir contra contra el reloj por decirlo de alguna manera con mirar esa preparación a Río y esto obviamente juega un papel muy importante no solo para Venezuela sino para el mundo entero porque obviamente aún como tú decías hay federaciones que todavía están definiendo cómo va a ser ese proceso de cuántos atletas de cuántas categorías de cuántas regiones y obviamente entonces no solamente que estamos hablando de tres años de dos y medio de TAC sino que estamos hablando de un proceso contra el reloj que va mucho más adentro que es mucho más complicado aún así bueno vemos unos Juegos Olímpicos de París que se van a venir bastante interesantes porque obviamente imponen un desafío porque obviamente estás planteando básicamente una reestructuración de una gran cantidad de disciplinas si mira hay una hay una reestructuración de una cantidad de disciplinas 11 y no cualquier disciplina disciplinas que tienen un arraigo y una tradición olímpica interesante de la gimnasia pudiésemos mencionar una de las grandes atletas en historia como nadie Akumanechi difícilmente algún experto en deporte o alguna persona que haya estado inmersa en el ciclo olímpico no sepa quien es Akumanechi una de las gimnasias más importantes y una de las atletas más impresionantes en la historia del olimpismo no solamente moderno en la historia del olimpismo el atletismo aunque no es en la rama de la velocidad que quizás lo que más vende bueno es el atletismo como tal como deporte también que está sufriendo una adecuación al igual que el judo que yo creo que ha tenido un repunte bastante importante sobre todo en nuestros atletas acá en en Venezuela Venezuela pasa de asistir con una atleta en los Juegos Olímpicos de Río en 2016 a ir con cuatro atletas a los Juegos Olímpicos de Tokio y con una posibilidad bien viable de aumentar este número de atletas clasificados para los Juegos Olímpicos de París en 2024 el ciclismo pista quizás es una grande referencia del ciclismo a nivel internacional el boxeo siempre es una referencia uno de los deportes mejor pagado desde el punto de vista del profesional los atletas de boxeo muy cuestionados si realmente han habido muchos cuestionamientos con relación alrededor del boxeo y esto es lo que hace que de una u otra manera vayan realizando ajustes creo que en estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020 hubo ciertas observaciones que se les hizo al boxeo al igual que el levantamiento de pesas fueron quizás los dos deportes con mayor número de señalamientos en cuanto a la participación de los jueces y árbitros pero de alguna u otra manera estos 11 deportes tienen quizás relación directa con la participación de atletas venezolanos y sobre todo el caso que más nos afecta es el caso de Vela donde realmente ya no vamos a poder contar con Andrés Laje en la clase fin y lógicamente el caso de Veybol Sobol y el Cárate el Cárate por todo lo que representa Antonio Díaz y la cantidad de medallas panamericanas que nos ha garantizado esta disciplina y el Veybol Sobol por toda la tradición histórica que tiene Venezuela y el arraigo que presenta para nuestros institutos claro mira bueno en todo caso se presenta un gran desafío para Venezuela y para el mundo con toda esta reestructuración que se está dando a nivel olímpico que creo que se comenzó a acentuar en digamos el río que ya comenzaban a verse algunos cambios que Tokio modifica porque obviamente sí Tokio incluye el Karate que es un deporte milenario para ellos que es un deporte masificado en el mundo entero pero también incluye algunos que son digamos algunos deportes modernos y que obviamente que si miramos a París nos damos cuenta que están buscando digamos esa modernización de los Juegos Olímpicos habría que la inclusión la inclusión incluso del Break Dance viene dada realmente por una extraordinaria presentación que se hizo en la escalada por una extraordinaria presentación que se hizo en el BMX Freestyle que yo creo que de los deportes nuevos que se incluyeron en el BMX Freestyle creo que fue el que tuvo mayor impacto a nivel de transmisión internacional incluso el impacto que tuvo el skateboarding también con dos medallistas tres yo creo que las tres medallistas olímpicas fueron menores de edad en el género femenino y su atleta de 13 de 13 a 14 años metida allí en el podio o sea llamó muchísimo la atención a nivel mundial entonces hubo un impacto bien positivo y el único deporte que realmente como ya lo dije quedó a deber en cuanto al impacto que generó si tú comparas el impacto que generó el karate con lo que generó la escalada con lo que generó el skateboarding con lo que generó el BMX freestyle tú dices no, no realmente el karate estuvo muy por debajo de las expectativas de lo que generaron estos tres deportes ahora la inclusión del breakdance muchas personas me dicen bueno pero cómo es eso que ahora el baile baile deportivo va a ser parte de los Juegos Olímpicos de París 2024 cómo va a ser el proceso de participación el breakdance entonces había entrado en los Juegos Bolivarianes el breakdance debería entrar en los Juegos Suramericanos Centroamericanos cómo es el proceso de clasificación entonces bueno en la gran mayoría de las personas siempre se mantiene esa incertidumbre nosotros acá en Venezuela ya estamos trabajando esta parte del breakdance la parte también del baile deportivo comenzando y bueno poniéndonos a tono ya con estos nuevos componentes del programa olímpico que apunta a París 2024 y si siguen la tendencia de los deportes que se incorporaron más o menos bajo este esquema que son deportes que atraen mucho ese público juvenil que hoy por hoy es el mayor usuario de redes sociales quizá los jóvenes son los mayores portadores de teléfonos móviles inteligentes entonces creo que fue bien acertada la decisión para efectos de difundir todo lo que tiene que ver en materia de olimpismo estos tres deportes en su inclusión creo que la escalada fue algo maravilloso y se plantea la escalada incluso para París 2024 la modalidad de velocidad que era parte de los tres elementos que se premiaban en uno solo se va a disolver o sea lo que es bloque y dificultad existe bloque dificultad y velocidad en la escalada tienes que subir en estas tres condiciones y la sumatoria de estos tres puntos te daba un total y te ubicaba en el podio o en la clasificación a la siguiente ronda la velocidad como fue un elemento muy muy vistoso es más el elemento que más se destaca en escalada por lo general ves una propaganda de escalada deportiva en Instagram de esas que pueden durar 15, 30 segundos y te demuestran a la muchacha trepando y no lo sea posible y tocando es como decirlo 100 metros planos del atletismo entonces esa prueba ya la sacaron dentro del grupo de tres que se premien ahora se va a premiar solamente bloque y dificultad con una sola prueba la sumatoria de las dos y se va a premiar la velocidad como un elemento aparte también de la escalada van a premiar un atleta individual pudiese llevarse dos medallas olímpicas este pudiera ser un tema bastante amplio y que en todo caso me gustaría que tomáramos en otro momento porque de verdad va a ser bastante pero no es un secreto que hace unos años se hablaba de cómo los olímpicos comenzaban a decaer y obviamente comienza un proceso de reestructuración porque como tú lo decías hay que captar todo ese público joven para que tenga interés sobre esta competencia y obviamente se comienza a acentuar el río lo sigue Tokio París ya tiene modificaciones habría que ver qué nos trae si miramos hacia Los Ángeles o habría que ver incluso si en algún momento y quizás quien nos oiga nos va a decir que estamos locos pero va a llegar un momento en que los deportes tradicionales van a tener que jugarse ese puesto con los deportes que están emergiendo y obviamente va a ser una pelea bastante interesante porque para mí hay un secreto que oye el judo los deportes de combate por nombrarlo de esta manera el baloncesto que ya no es solo baloncesto sino también tenemos el 3x3 están buscando van a tener que pelear ese puesto con el redance con el surf con todos esos deportes que a los jóvenes les llaman la atención sin embargo bueno esto es un tema como decíamos bastante amplio y del que me gustaría que en otro momento lo conversamos mucho mejor seguro hermano bueno Luis seguro seguro bueno Luis la verdad agradecido porque nos dedicaras estos minutos deseándote lo mejor y diciéndote que este espacio está abierto para ti siempre que lo desees y bueno gracias hermano y poco para despedirte que nos cuentes a nivel personal ya que estás sacando esa persona que está dentro de la delegación de Venezuela de esa persona que día a día le hace un seguimiento exhausto a los atletas que saben por dónde están porque a toda gente tú sí sabes por dónde van pero bueno quitémonos eso y que me hables como fanático que para cerrar que me digas cómo sentiste a nivel como fanático de estos puntos olímpicos y de esa situación de Venezuela Mira como fanático como espectador como amante del deporte no como funcionario pero sí como fanático como conocedor de la materia impresionante creo que cada vez que uno va a unos Juegos Olímpicos independientemente del rol siempre va a ser algo maravilloso extraordinario siempre que uno tenga la oportunidad también de representar a su país eso no tiene no tiene comparación alguna realmente los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 por lo general me dejaron una enseñanza increíble y es que a pesar de todas las adversidades que pudiese padecer un país que pudiese padecer el mundo por el tema pandemia a pesar de todas las vicisitudes siempre se puede siempre se puede con la convicción de que vamos a lograr con la convicción de que vamos a alcanzar todas las metas que nos proponemos entonces es la gran enseñanza que nos deja los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 de que siempre hay una esperanza y que el mundo mejor es posible bueno Luis la verdad muchas gracias y esperamos tenerte pronto para conversar sobre el y otros temas seguro hermano bueno los invito a que sigan mis redes sociales él es me gusta y suscríbete y suscríbete y suscríbete y suscríbete y suscríbete